En este momento, queridas compañeras y compañeros, hay una emoción que ha atravesado a lo largo y a lo ancho de la participación en esta enorme movilización, nuestros corazones, nuestros sentimientos. Compañeras y compañeros militantes de la vida, que se han pelado los talones para el éxito de esta acción, nos decían que amanecían llorando emocionados, porque hoy la buena energía y la buena onda, las vibras de un pueblo que despierta y se echa a andar y levanta su programa, esa alegría de la vida asociada a la lucha y a la movilización, está presente en todos ustedes, y en todos ustedes, compañeras y compañeros. Y nos merecemos la alegría, la felicidad de la vida, la laboriosidad de construir los sueños, y sepan que nos construiremos palmo a palmo, todas y todas, los aquí presentes, en esta vastísima movilización, que agrega una reivindicación a la plataforma, porque vamos a tener que pedir agrandar Avenida Libertador, porque nos queda chica, compañeras y compañeros. Aquí está el pueblo, en su manera más genuina, diversa y vastísima, amplia, esa ética de la solidaridad a diario, con las compañeras y compañeros de las ollas populares, aquí a mi derecha, que se baten día a día, no solamente para entregar el plato de comida, sino el corazón, contra el hambre que genera este sistema, a diario. Aquí están las compañeras y compañeros trabajadores del campo, los productores rurales a mi izquierda, mostrando su laboriosidad y su producción, lo que hacen día a día para construir la vida de ellos, de sus familias y del país. Los trabajadores y las trabajadoras urbanos, laboriosos de todos los sectores, y nuestros hermanos, asalariados rurales, aspirantes a colonos, colonos ya dando batalla por la vida, los trabajadores de la ciudad y el campo, en un solo haz, que habrá de cambiar, que habrá de cambiar, a nuestra sociedad y a nuestro país, como dijo Artigas, para que los más infelices sean los más privilegiados. Y con miles de saludos, de los orientales en el exterior, viviendo y saludando, al PICNT, a sus aliados, a sus hermanos, gente de todos lados, de todos los departamentos, más de 220 ómnibus, del interior del país, gente de las más diversas ocupaciones y labores, gente aquí, gente sin exclusiones, de todos los partidos políticos, convergiendo en una perspectiva que habremos de construir entre todos. La historia de las asambleas, es la historia de la libertad, que asamblea, compañeras y compañeros, esto decía, nada más y nada menos, don José, Valle y Ordoñez, la historia de las asambleas, es la historia de la libertad. Cuánta, cuánta gente haciendo asambleas, actuando, organizando el ómnibus para venir, desarrollando la coleta, las jornadas previas, los recorridos en los lugares de trabajo, para desarrollar esta democracia, que hoy es esta gran demostración. Los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, encabezando plenario departamental, por plenario departamental, la labor de organización, capilar, de esta democracia, que fue la misma, que tiró, adentro de la corte electoral, casi ochocientas mil firmas, para que el soberano, se informe, y se exprese, sobre la de la urgente consideración. La historia, de las asambleas, es la historia de la libertad, y en esta enorme asamblea, queridas compañeras y compañeros, desde la cabeza, y desde el Soronca, como decía Francisco Toledo, en esta enorme asamblea, también, estamos construyendo, historia, para la República Oriental del Uruguay. En una democracia, de verdad, el pueblo, no debe conformarse, con elegir a sus gobernantes, el pueblo, debe gobernar, a sus elegidos, la democracia, hasta sus últimas consecuencias, frase también, de don José Valle y Ordoñez, cuánta distancia, entre estas cabezas grandes, y algunas cosas chiquitas, que aparecieron, contraviniendo, esta enorme movilización. Pero fíjense, otra perspectiva, al sindicato, no se entra, ni de blanco, ni de colorado, ni de comunista, ni de frenteamplista, al sindicato, se entra, de ladrillero, o de obrero, de la construcción, decía, Wilson Ferreira, al dunate, cuánta distancia, de estos líderes, con algunos comentarios, que se han hecho, sobre esta terrible, terrible, acto, de construcción, democrática. Señor presidente, por favor, no deje, entonces, porque estamos, en la cancha grande, de la Iteria, que su interno, lo arrastre, a enfrentarse, con, parte de su pueblo, aquí, reunido, y exigiendo, reivindicaciones. Y esta movilización, es así, por su forma, y su contenido, plebeya, amplísima, diversa, ciudadana, movilización, construyendo, plataforma, construyendo, perspectivas. Como bien, han dicho ya, Soledad y Vanessa, en sus excelentes, intervenciones, es, una acción, para, conmovernos, para, desplegar, esa energía, que no para, y sigue, cuyos resultados, no son de largo plazo, sino en la, ancha acumulación, de fuerzas, por parte, de nuestro pueblo, que habrá, de resolver, luego, de la enorme, patriada, hecha capilar, y desde el pie, de haber entregado, casi, ochocientas mil, firmas, en la corte electoral, que nuestro pueblo, en el referéndum, le dirá, sí, a la derogación, de ciento treinta y cinco, artículos, que no están acá, que no son como nosotros, que no construyen, esa democracia, amplia, por la cual, transitará, el desarrollo nacional, movilización, por trabajo, porque el trabajo, es la vida, es la producción, y reproducción, de la vida, es nuestra socialización, es la hermana, y el hermano, compañero, y compañera, de laburo, en el centro, de nuestras preocupaciones, trabajo, que hay que cuidar, en primer lugar, para las compañeras, y compañeros, que están en actividad, y que desarrollan, sus labores, muchas veces, en un viento, de revancha, en un viento, de revancha, patronal, contra el trabajo, como nuestras compañeras, y compañeros, del CIMA, del laboratorio, que enfrentan, los despidos, antisindicales, de un conjunto, de trabajadoras, y trabajadores, trabajo, en el centro, de nuestras preocupaciones, cuando se ha caído, más de un mito, que la gente, no quiere trabajar, que el pueblo uruguayo, es atorrante, que en definitiva, viven de agarrón, en función, de las prestaciones, sociales, de la seguridad, social, y no olvides, discurso, reaccionario, que se cayó, como castillo, de naipes, exactamente, en el punto, en que se sortearon, 15 mil, puestos de trabajo, de asistencia social, que no genera, la estabilidad, y a un salario, que no da, para vivir, y para esos 15 mil, puestos de trabajo, se anotó, la friolera, de casi 220 mil, compatriotas, dispuestos, a trabajar, por su patria, por su sociedad, por su país, pero claro, compañeras y compañeros, que este es un paro político, dicen algunos, levantemos la cabeza, cualquier acción, del movimiento obrero y popular, y esta movilización, a esta altura, no es solo sindical, sino del conjunto, de los sectores populares, al presentar propuestas, de trabajo, de salario, de seguridad social, del rol de las empresas, del Estado, desde el punto de vista, de nuestras perspectivas, en la educación, al hacer recomendaciones, de cuestiones, que luego queremos, se conviertan, en políticas públicas, digámoslo bien claro, si, es la mejor, política, el pueblo, actuando en la vida nacional, tras su vida, y sus reivindicaciones, aunque naturalmente, que sea política, y de clase, no implica, que sea partidista, o en la chicana chica, a que muchos, pretenden, acostumbrarnos, el día 17 de junio, compañeras y compañeros, en un sendo material, discutido, por nuestro PICNT, en el marco, de un importante, paro general, entregamos, al poder ejecutivo, un conjunto, de propuestas, que siguen, en nuestra plataforma, y que no han tenido respuesta, reactivar, como bien decía Vanessa, el sistema nacional, de cuidados, porque genera trabajo, especialmente, para las mujeres, tan afectadas, y más afectadas, que el promedio, por el desempleo, sistema de compras públicas, para desarrollar proveedores nacionales, construir industria, y aparato productivo, y generar trabajo, propuesta, que el propio presidente, de la república, en determinado momento, dijo compartir, pero que operando, ya, con, los responsables, tanto del ministerio de economía, como de industria, nos trasladan, que no tiene quien motorice, esa propuesta, y que además, nos trasladan, su diferencia, establecido un porcentaje actual, de compras públicas, darnos objetivos, de corto, de mediano, y de largo plazo, para mejorar esos niveles, y esos guarismos, y generar trabajo, es decir, estoy de acuerdo, en la, estoy de acuerdo, en la declaración, pero no implemento, concretamente, esa propuesta, adelantar, la inversión pública, para generar trabajo, ahora en obras, porque se reactiva, y se dinamiza la construcción, y su efecto multiplicador, repercute, en toda la sociedad, invertir lo que corresponde, en vivienda, que es intensa, en puestos de trabajo, y en vez, compañeras y compañeros, en vez de levantar un presupuesto, y hablemos claro, de recortes, y una rendición de cuentas, de recortes, que al no llenar vacantes, cuestiona los servicios básicos del Estado, rebaja el salario, rendición de cuentas, y presupuesto, que en vez de cumplir, en el bajón, pos pandemia, un Estado, con un papel, contracíclico, que invierte, que dinamiza, y que genera trabajo, tras de cuernos palos, agrega restricciones, de falta de trabajo, y de rebaja salarial, que apuntan luego, contra toda la sociedad, nuestra plataforma, es el trabajo de calidad, y a esos efectos, con mucha claridad, a partir de que se han desarrollado, distintas propuestas, en la inserción internacional, del país, debemos poner, la inserción internacional, del país, al servicio, no de los mayauros solamente, sino del trabajo, de las grandes mayorías, por eso, exigimos, espacios democráticos, de información, y de discusión, que permitan, llegar a acuerdos, al respecto, de la inserción internacional, pero si la acción, es global, democrática, también es reivindicativa, esta movilización, es por salario, porque se está rebajando, el salario, de los trabajadores públicos, y porque en los actuales, consejos de salario, nos enfrentamos, no solamente a los criterios, del poder ejecutivo, que no garantizan, no hablemos de la recuperación, no garantizan, el mantenimiento, del salario real, luego, de una rebaja salarial, pura y dura, observada en el periodo, que fue desde el primero de julio, del 2020, al 30 de junio, de este año, de por lo menos, un 4.33%, al no tener correctivos, en cada ajuste, no garantizan, ni la recuperación, ni el mantenimiento, del salario real, sino porque se complementan, dos a uno, con propuestas patronales, de mayor rebaja, y cuál es la paradoja, cuál es el elemento, que nosotros queremos, detenernos, y desmenuzar, compañeras y compañeros, al contrario, de lo que se sostiene, por algunos, de que el salario, va contra el empleo, si nosotros, tuviéramos una política, en la cual, el poder ejecutivo, fuera amistoso, con la recuperación, del salario real, por parte de los trabajadores, de manera inmediata, la enorme masa, de jubilados y jubiladas, que ajustan, sus pasividades, en función, del índice medio, de salarios, tendrían ajustes positivos, y de manera inmediata, la gente, que está aquí, los productores, agropecuarios, chicos, los pequeños, industriales, que actúan, para el mercado interno, los pequeños, comerciantes, del kiosco, el boliche, el almacén, del barrio, que viven, para el mercado interno, tendrían, una reactivación, de su facturación, y por tanto, del trabajo, para que haya trabajo, hay que invertir, y hay que mejorar, el salario real, de las trabajadoras, y los trabajadores, porque eso es bueno, no para los mayauros, para las grandes mayorías, de nuestro pueblo, aquí, presentes, representadas, y movilizadas. una acción, contra el hambre, porque no es tolerable, que un solo día, en un país, como el nuestro, rico, que puede alimentar, 10, 15, 20, 30 veces, más que a su población, en esta patria, de Artigas, un oriental, solo, pase hambre, en esta tierra chica, en esta tierra, en definitiva, de un pueblo, culto, y laborioso. Es una lástima, que no haya existido, la sensibilidad, cuando el movimiento, obrero, y la intersocial, y la intersocial, tendiendo una mano, a los sectores, más vulnerables, y desposeídos, de la sociedad, planteó, como centro, de su reivindicación, el ingreso, básico, de emergencia, para que, en medio, de la peor pandemia, de la historia, nacional, un sol oriental, tuviera hambre, eso no es empatía, con el pueblo, eso no es sensibilidad, la sensibilidad, y la empatía, están aquí, compañeras y compañeros, en su corazón, y en su lucha. Y no es, no es, más importante, la alimentación escolar, un día, en que el pueblo, se moviliza como hoy, que el resto, de los 365 días, del año, donde en la pancita, de ninguno, de nuestros pequeños, tiene que haber hambre, y eso, es responsabilidad, en primer lugar, de las políticas públicas, porque saldremos, para esa matriz productiva, en transformación, intensa en conocimiento, intensa en derecho, intensa, también más adelante, en reducción, de la jornada de trabajo, que permita combinar, el trabajo, con el arte, con el disfrute, con la familia, con el deporte, saldremos, de esa perspectiva, de esa perspectiva, con cambios importantes, en el sistema educativo, poniendo al ser humano, en el centro, desarrollando, una educación, intensa, en las actuales formas, de la revolución, tecnológica, democracia, pero también abriendo la cabeza, como quería Figari, con el arte, la literatura, el humanismo, el corazón, el conocimiento, educación, educación, que no se puede, transformar, desde la miseria, del recorte presupuestal, desde la restricción, democrática, de correr a los docentes, del co-gobierno educativo, y de la persecución, burda, antidemocrática, estigmatizante, de la libertad sindical, de maestros, maestras, profesores, gente de la educación técnica, de todas las escalas, del quehacer educativo, porque tenemos además, una clase trabajadora, que quiere a Figari, que quiere una relación distinta, entre el mundo del trabajo, y el mundo de la educación, pero la haremos, democráticamente, palmo a palmo, estableciendo nuestra voz, y nuestra lucha, al respecto, del mismo modo, ya lo dijo al detalle Vanessa, pero ustedes, a ver si yo estoy equivocado, no habrán observado, compañeras y compañeros, después de tantos años, que a veces ahora hay apagones, o que de repente, con toda la reticulación, de fibra óptica, que tenemos en el país, a veces cae internet, me decían que hoy mismo, la transmisión, la transmisión tuvo alguna dificultad, porque cayó internet, no será, que la están gestionando, para desprestigiarlas con el pueblo, liquidarlas, y privatizarlas, es un disparate en esa nación, compañeras y compañeros, esa entrega del puerto, que hipoteca nuestra soberanía nacional, es no concebir, no concebir, nuestro sistema de empresas públicas, no solamente, para ofrecer bienes y servicios, de altísima calidad, para nuestro pueblo, y de bajo costo, sino también, para pensar en grande, para promover laboratorios, de investigación tecnológica comunes, para desarrollar las alianzas estratégicas, con el lugar que más se investiga, como la Universidad de la República, ya vimos en la pandemia, la importancia, del mundo científico, técnico, para resolver los problemas sociales, para generar la condición, vía compras públicas, de que se desarrolle, la matriz productiva, y que decir, en el caso del puerto, una entrega, que tal vez tenga en el futuro, no solamente, consecuencias, económicas, sociales, y políticas, sino inclusive, tal vez, hasta consecuencias, penales, el pueblo, es soberano, y él sabrá, investigar, las operaciones, de sus representantes, José Gervasio Artigas, sosteníamos, queridas compañeras, y compañeros, que después, de la entrega, de casi, ochocientas mil firmas, para que el pueblo decida, sobre la ley, de urgente consideración, se había desarrollado, un escenario, un antes, y un después, de la entrega, de estas firmas, como habrá un antes, y un después también, de esta enorme movilización, pero fíjense, una curiosidad, una peculiaridad, del quehacer, social, y político, del país, el poder ejecutivo, estaba recontra, apurado, por la llamada, reforma, de la seguridad social, el PICNT, para estudiar bien, los asuntos, a veces, pedía una prórroga, en la comisión, y el gobierno, la negaba, porque ellos estudian, los neoclásicos, lo que le llaman, en lindo, los problemas, de viabilidad, política, de sus propuestas, en criollo, gente, si se le va, demasiado tiempo, con una reforma, de la seguridad social, que es parte, del ajuste radical, de las clases dominantes, contra el pueblo, muy cerca, de las próximas elecciones, la tienen complicada, pero fíjense, lo que pasó, ahora son ellos, los que piden prórroga, no hablan más, de la seguridad social, porque piensan, creo yo, que les puede jugar, en contra, del referéndum, donde vamos a decir, que sí, a la impugnación, de 135 artículos, de la ley, de Cujer, de consideración, acá, acá la mano, es que habrá lucha, y habrá acción, si la reforma, de la seguridad social, es para rebajar, las pasividades, si la reforma, de la seguridad social, es para elevar, como quieren ellos, la edad, de jubilarse, porque con las tecnologías, que vienen, con la industria, 4.0, la inteligencia artificial, o la robótica, es más, tal vez haya que pensar, en formas, de que la gente, se jubile antes, para dejar entrar, a la aburizada más joven, al mundo del trabajo, y es una acción esta, una mano, desde el corazón, para nuestros hermanos, los desposeídos, de siempre, los olvidados, de la tierra, dijera Yamandú, los asalariados rurales, y el pequeño, tan trabajador, como asalariado, pequeño productor, de nuestro campo, ¿por qué razón? Porque defendemos, que no hay desarrollo del país, sin una transformación agraria, sin una transformación industrial, sin una transformación, de las empresas públicas, y el Estado, de un sentido democrático, y popular, porque nuestra tierra, cada vez más extranjerizada, cada vez más agroexportadora, de recursos intensos, en productos naturales, y materias primas, que es la dependencia, el deterioro, de los términos de intercambio, y las asfixias de recursos, con respeto al mercado internacional, debe, avanzar, en una tierra, con cada vez más gente, más familias, laboriosas, no sólo con tierra, sino con inversión, con crédito, semilla, apoyo tecnológico, y todo lo necesario, para desarrollarse, y esta acción es clave, debe molestar a muchos, que van, por ejemplo, al Pravo, a la asociación rural, y dicen, yo estoy con el campo, y nosotros le preguntamos, ¿y por qué no estás con este campo, que está acá? El PICNT, está con este campo, el de la sanidad rural, el del productor pobre, el del cañero, el hortifrutícola, el del conjunto de los sectores, que trabajan, viven, y aman, en nuestra tierra, pero no pueden, y nosotros no debemos permitir, que liquiden el Instituto Nacional, de colonización, ya lo perjudicaron, con la ley de urgente consideración, permitiendo, que el gran empresario, ajeno al campo, teledirija sus operaciones, por celular, desde la ciudad, sin tener que vivir en el predio, y ahora le quieren dar la estocada, de quitarle la posibilidad, de inversión en tierra, cuando hay más, apirante a colono, que tierra para repartir, y no vamos a permitir, estando aquí las ollas populares, estando aquí, los pequeños productores rurales, las intersociales, de todos los barrios, que nos ubiquen, en una falsa contradicción, de pobres, y pobres, queremos simultáneamente, que el Instituto Nacional, de colonización, pueda invertir, y queremos, que mejore el presupuesto, para vivienda, y que mejore el presupuesto, para mejorar la calidad, de trabajo, y de vida, y de vivienda, de todos los orientales, que viven, en asentamientos, no es de visto un santo, para vestir otro, y saben por qué se puede, claro que hay que generar, la voluntad política, que se genera aquí, desde el pie, desde la base, unida, organizada, y en lucha, saben por qué se puede, hacer las dos cosas, solamente voy a dar, una pequeña cifra, desde que empezó la pandemia, que es más o menos, lo mismo que decir, desde que pensó, la actual gestión, de gobierno, una parte grande, de los llamados, maya oro, según un estudio, que nos han arrimado, nuestras compañeras, y compañeros de AEU, acrecentó, sus depósitos, en el sistema financiero, por un volumen, de 6 mil, 800 millones, de dólares, váyanse, si podrán hacer cosas, con un impuesto, inclusive pequeño, a estas sumas, lo que pasa gente, es que se está gobernando, solamente, para los maya oro, somos nosotros, en la calle, que debemos generar, las condiciones, de que se invierta, en los más necesitados, porque eso, es lo que precisa, la gran mayoría, de nuestro pueblo, como dijo Artigas, por ahora, el señor, alcalde provincial, y demás subalternos, se dedicarán, a fomentar, con brazos, útiles, la población, de la campaña, para ello, revisará, cada uno, en sus respectivas, jurisdicciones, los terrenos, disponibles, los sujetos, dignos, de esta gracia, con prevención, de que los más infelices, sean los más privilegiados, en consecuencia, los negros, libres, los zambos, de esta clase, los indios, y los criollos, pobres, aquí está lleno, de criollos, pobres, todos podrán, ser agraciados, con suertes, de estancia, si con su trabajo, y hombría de bien, propenden, a su felicidad, y a la de la provincia, artículo 6, del reglamento, provisorio, de la provincia oriental, para fomento, de la campaña, y seguridad, de sus hacendados, José, Gervasio, Artigas, Artigas, estás acá, con nuestro pueblo, con las masas, por esta perspectiva, gente, la perspectiva es de acción, la perspectiva es de lucha, de cabeza grande, de amplitud, de unidad sin exclusiones, de construcción, de la gran mayoría, que no solamente derogará estos 135 artículos de la LUC, sino que abrirá, en su acción, el torrente de un desarrollo nacional, para las grandes mayorías de nuestro pueblo, y no para solamente un grupo, de grandes propietarios, dueños del país, como lo hicimos, desde el pie, en toda la historia, de la gloriosa CNT, en la misma tradición, que defendimos la democracia, con la heroica huelga general, que se decretó en el 64, y se aplicó, el 27 de junio, del 73, con los nuestros, que los llevamos en el corazón, en la cabeza, y en la memoria, diciendo siempre, memoria, verdad, justicia, nunca más terrorismo de Estado, nunca más impunidad, para generar, la condición, de lo que queremos, que es la buena vida, de nuestro pueblo, inundemos el país, de sí, contra los 135 artículos, de la ley, de urgente consideración, rodiemos, a la clase obrera, en combate, en los consejos, de salario, porque va inmediatamente, la conquista, del obrero, hermano, de la salariado rural, no solamente, para el jubilado, sino para el pequeño, propietario, que vive, del mercado interno, desarrollemos nuestro debate, construyendo una herramienta, llena de compañeras, en su dirección, de compañeros, en el glorioso, congreso nacional ordinario, que haremos entre todas y todos, el 5, 6, y 7, de noviembre, construyendo nuestro andar, los caminos, de la unidad del pueblo, hacia el desarrollo nacional, con Artigas, viva la patria de Artigas, que los más infelices, sean los más privilegiados, viva la unidad, del campo popular, hoy, hicimos, historia, arriba, compañeras y compañeros, bueno, agradecemos a los compañeros y las compañeras, que estuvieron en la oratoria,